Lo último es un poco ya más relax, me he tomado un poco la libertad de cambiarle el título porque va a ser cómo vivir en redes sociales, que es lo que pone el panflete, pero vamos a cambiar sobre el mecanismo fisiopatológico de impaglifocina a nivel renal. Pero no, al final vamos a hablar un poquito de redes sociales y un poco del tema que está tan de moda y que he visto los guías de lo que es la inteligencia artificial, del big data, todas estas cosas que más además, bueno, gente joven, bueno, pues yo creo que esto va a ser como el fonendo hace unos cuantos años y no sé, la he con el 80 o en el año 90, que habría gente cuando lo he explicado en el modo M diría, coño, esto no va a seguir para nada y otra gente diría, esto va a ser el futuro. Bueno, pues un poco lo mismo con este tema de la inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo y vais a ver cinco, seis, ocho ejemplos, tanto de parte de medicina como de otra serie de cosas. Antes de eso, una píldorita de redes sociales, solo así una pregunta a mano alzada, ya no hay televoting. ¿Quién tenéis? Bueno, ¿quién tenéis? No, esto es como lo de estoy apuntado al gimnasio. ¿Quién usáis? Facebook. Ah, digo, no me fastidiéis, digo, ¿estáis dormidos? Vale, vale, Facebook. ¿Instagram? Así un poco por... Joder, hay mucha gente joven aquí. Sí, sí. ¿Twitter? Un poco tanto. ¿Linkedin? LinkedIn menos. Mail, correo... Bueno, la verdad es que es, bueno, diferente, ¿no?, el uso. Fijaros, esto es de la semana pasada que lo vi, la fuente, el autor de Simplur, que es un poco el que te hace toda la métrica de las redes sociales, y la verdad es que es un poco abrumador, ¿eh? Estos son 60 segundos en Internet, de media. Yo cada vez entiendo más estos hoteles sin cobertura, ¿no?, un poco para desconectar de todo esto. Fijaros, 40 millones, 40 millones en un minuto de Whatsapps. 40 millones, esto es a nivel mundial, evidentemente, ¿eh? 4,5 millones de reproducciones de vídeos cada minuto en YouTube. Instagram, 347.000 fotos que se suben. Twitter, 87.000 Twitter cada minuto. Es agotador. Netflix, no te digo, vamos, no me veo yo tanto Netflix en toda mi vida junta, ¿no? 694.000 horas. Todo eso en 60 segundos. Por tanto, queramos o no queramos, bueno, pues esto forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y las redes sociales, y un poco de lo que estábamos hablando, bueno, pues fijaros que un poco las manos arriba reflejan la realidad, ¿eh? Lo más, lo más se sigue utilizando, sigue siendo Facebook, el WeChat es más de los países asiáticos, ¿no? Instagram, que es la red social que más sube, y sobre todo entre gente joven. Instagram, y bueno, luego está, pues otras, LinkedIn y Twitter, ¿no? Yo creo, a nivel particular, oye, cada uno que use lo que quiera o que no use nada, esto es otra cosa. A nivel profesional, yo creo que hay tres cosas claves que tenemos que utilizar y que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Que son LinkedIn, todo lo que es el entorno de Google, que es, joder, te facilita la vida, y Twitter. Twitter como fuente de información. Voy a dar una pincelada de cada una. Sobre todo la más peligrosa, que es LinkedIn. Esto es, esto es, LinkedIn, si lo usamos bien, es una gran red social, pero como lo usamos mal, no es el mejor sitio. Es decir, esto, al final, es poner tu currículum en el mundo. Entonces, no es bueno, pues no sé, te puedes encontrar, he quitado los ejemplos, pero gente que la foto de perfil es el perro, esto ocurre. O una foto en la playa, es decir, nadie iría a un hospital, ¿no?, con vuestro currículum y la foto en la playa, ¿no? Bueno, pues esto, esto es así, ¿no? Pues a LinkedIn se le puede sacar muchísimo partido, pero es una, bueno, pues una red social, pero bastante más profesional, ¿no? No es el Facebook, no podemos poner fotos que no toquen estar. Y luego es verdad que LinkedIn, yo creo, es la gran desconocida, porque dentro del propio LinkedIn hay un montón de aplicaciones. Todos conocéis, cuando tenemos que hacer alguna presentación, Slideshare, ¿no? Slideshare, que son un repositorio de cientos de miles de presentaciones. Bueno, pues al final depende de LinkedIn y cada uno sube ahí gratis o gratuitamente sus presentaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación también en LinkedIn que tú puedes poner, oye, necesito, no sé, un interiorista, ¿no? Y, bueno, te llegan ofertas, te localizan la zona y gente que se dedica a eso contacta contigo, ¿no? Es decir, que al final es una red laboral muy buena, pero sabiendo lo que tenemos que poner. Y al final es un poco la foto al exterior y más que poner que si en bachiller me he sacado 23 matrículas y 4 notables y un aprobado, bueno, pues un poco más que lo que he hecho es el que puedo hacer, ¿no? Segundo punto clave, Google. Todos o casi todos tendréis una cuenta de Gmail, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos casi todo y el Gmail lo usamos mucho, pero el resto del mundo Google no lo usamos nada o muy poco. Y al final es algo que te da absoluta libertad de trabajar en la nube, ¿no? Es decir, está muy bien el comprarse el Office o el piratear el Office principalmente, pero bueno, Google tiene su Word, su Excel, etcétera, etcétera, vamos, absolutamente gratuito dentro de ese Google Suite que llaman, ¿no? El que tiene una cuenta de Google tiene todo esto, con la gran ventaja de que, no sé, si os ponéis a hacer una base de datos para un trabajo, puedo estar yo rellenando el Excel en Valencia, vosotros en Alicante y la inmediatez es absoluta, ¿no? Y cada uno rellena su fila, que en eso funciona de manera espectacular. Y otras muchas aplicaciones que tenéis, el tema del calendario, el tema de la agenda, las reuniones, el Meet, ese que pone ahí que os permite hacer teleconferencias igual que un Skype, etcétera, etcétera, o reuniones. Nosotros, por ejemplo, en la Junta Valenciana hacemos todas las reuniones así, somos 12, 14 personas, cada uno es de su casa, nos estamos viendo la cara, compartimos el escritorio, funciona absolutamente bien. Y de manera gratuita, que también es un detalle importante. También un poco eso, barriendo para casa, es decir, casi todos los cardiólogos aquí presentes, pues sois socios de la Valenciana y los que no deberíais serlo, tenéis una cuenta que es SVCardio y esto, bueno, pues os permite tener todo esto de manera gratuita. Y además tenéis un drive que lo normal creo que son 5 gigas, bueno, con esto tenéis 30 gigas gratuitos para subir, almacenar, compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es como un gran desconocido, pero yo creo que ayuda mucho en el día a día, ¿no? Y luego está el Twitter. El Twitter, pues hay gente que lo odia y gente que vive con el Twitter encima, ¿no? Yo creo que el Twitter es un poco pues como la portada del libro, es decir, te da una foto inicial y ya lo que a ti te interese, evidentemente tienes que profundizar. Pero a nivel médico yo creo que es una fuente absoluta, absoluta para estar completamente actualizado, ¿no? Estos son un poco los datos de esta red social, 1,3, esto es como lo del gimnasio, ya os decía, ¿no? ¿Quién tiene Twitter? Pues hay 1,3 billones de cuentas, pero bueno, usuarios, solamente hay 335 millones de usuarios así de manera regular, ¿no? Y fijaros un poco, porque digo que es importante, ¿no? Congreso de la ACC de hace un mes, ¿no? En el último americano. Fijaros, 2018, también estoy un poco ya con presbicia, en el del 2018, en tres, cuatro días que duró el Congreso, hubo solamente 268 millones de Twitter. Este año, en el 2019, subimos o han subido a 347 en tres días. Evidentemente, esto te permite un poco pues enterarte de todos los estudios casi al momento, ¿no? Es decir, que te permite estar a última moda, por decirlo así, al instante. Dices, mira, a mí es que esto del Twitter, yo no me voy a poner ahí a publicar porque esto es un rollo, me parece muy bien, pero vuelvo a decir lo mismo, el periódico te lo puedes leer en la línea editorial, ¿no? Estos días, por ejemplo, con los debates, puede ser muy interesante leerte un periódico y leerte otro o puedes ojear un poco por encima. Entonces, hay una cosa en Twitter que yo os recomiendo a todos y que normalmente, si no estamos muy puestos, no se controla mucho, que es esto, que vienen todas las cuentas, esto me la he hecho para, bueno, para esto, ¿no? Me he inventado una cuenta que se llama Gochester y en todos, bueno, lo veáis, ponéis el nombre que queráis y hay una cosa que se llama listas. ¿Qué son listas? Pues las listas son un grupo de personas con los intereses comunes. Entonces, dices, oye, yo soy, en nuestro caso, la mayoría de los estamos aquí, cardiólogos, pues me quiero enterar de la vida de la cardiología, ¿no? Entonces, hay listas, esto debería correr, sí, efectivamente, te vas a Seccardiología, ¿no?, que al final es un poco donde está todo y en el portal de Seccardiología tienes ahí listas. Dentro de listas puede haber de reuniones, secciones, etcétera, etcétera, y hay una que pone Cardiotwitteros, que son los 800 cardiólogos que tienen cuenta en España. Tú directamente le das a seguir esa lista y te sale toda la información de, bueno, pues de Cardiólogos que ponen cosas en Twitter, ¿no? Que es una forma muy rápida, muy sencilla de hacerte una cuenta, tú no escribes nada, por decirlo así, pero, bueno, que te va a permitir estar actualizado y viéndolo, ¿no? Fijaros que ya lo tenéis ahí puesto en la lista y, bueno, pues os saldría un poco lo que ha escrito cada uno en el momento que lo pusimos, ¿no? Por tanto, ya os digo, yo creo que estas tres y, sobre todo, el tema de Twitter a nivel de estar informados es importante, ¿no? Vamos un poco con la segunda parte, que es el tema de inteligencia artificial, deep learning, etcétera, etcétera. Lo que os puedo contar, yo soy, vamos, un mero aficionado de esto, os recomiendo este libro, que seguro que lo habéis visto, de Eric Topol, que yo creo que así todos nos suena, vale 15 euros en Amazon con el Kindle y la verdad es que está muy bien, ¿no? Que te dice un poco, bueno, la visión, un gurú como él, la visión de lo que es la medicina en los 10 próximos, 15 próximos años con toda esta Big Data, etcétera, etcétera, que van a formar parte de lo que es nuestra vida diaria, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque tenemos un problema gordo, es decir, al final tú pones en Google falta de médicos y te salen 80 noticias de todas las regiones de España, ¿no? Y al final esto es una realidad, es decir, cada vez hay más población, cada vez hay más población con más comorbilidades, más mayores y es difícil el modelo asistencial como el que tenemos, que al final es un paciente o un médico, ¿no? Esto es siempre complicado, ¿no? Esta relación unipersonal, por decirlo así, y que luego el paciente pues tiene que tener suerte, es decir, si, no sé, si este señor va a preguntar de algo de la ablación de venas pulmonares, seguramente es mejor que lo vea Vicente que que lo vea yo, o si va a preguntar algo sobre que ha tenido un infarto y un poco las medidas de prevención secundaria, pues seguramente es mejor que lo vea el doctor Arrarte que lo vea yo, es decir, cada uno tenemos un conocimiento y al final, evidentemente yo creo que el conocimiento de todos juntos va a ser mayor que el que le pueda aportar cada uno, ¿no? Y ese conocimiento global, ¿dónde va a estar? Pues en todas estas nuevas herramientas. Claro, esto puede generar ciertas tiranteces, ¿no? Este hombre es un indio que tiene mucha pasta y que se ha dedicado, no es ni médico, ni sanitario, ni nada, y se ha dedicado un poco al tema este de la medicina de prevención, decisión y de deep learning, ¿no? Y esto es una diapo de la ACC del año pasado, del 2018, y el tío, en mitad de una sala llena de cardiólogos, dijo que el 80% de lo que hacemos lo vamos a dejar de hacer porque nos van a sustituir las máquinas, ¿no? Esto, pues evidentemente genera una cierta tensión, pero bueno, yo creo que no es que vayamos a dejar de hacer, sino que vamos a hacer otras cosas. Las tres patas del banco de este cambio, bueno, esta gráfica que la habréis visto mil veces, pero que resume bastante bien un poco lo que hay, ¿no? Que es el big data, digital health y la medicina un poco de precisión. Un poco señalando lo principal, big data, bueno, todos esos miles de millones de datos, veamos cómo se lo vamos a meter a la máquina, la máquina al final aprende con lo que es el deep learning, con todo el tema este de los algoritmos y te va a sacar un resultado, que ahora veremos que a veces da unos resultados complicados de interpretar, ¿no? La parte digital, pues todo lo que estáis viendo, ¿no? Sensores, relojes, telemedicina, etcétera, etcétera, todo eso al que va a llevar a, bueno, a una medicina en lo que es fuera del hospital y lo último, la parte de los datos donde va a haber una cantidad enorme de datos nuevos que van a formar parte de nuestro día a día y sobre todo el tema del genoma, ¿no? Pero como os digo, todo esto a veces genera ciertas tensiones, ¿no? Esto es un curso que hay de la Universidad de Stanford que, hombre, es que ya así el título no invita a hacer amigos, ¿no? Es médico contra máquina. Esto, en fin, es un poco lo que hay, o artículos así recientes como estos del Hama, ¿no? Diciendo que eso, que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Pues, hombre, nos va a modificar, está claro que sí, y yo creo que debemos ser flexibles con esto, porque si no, al final nos vamos a convertir en esto. No sé si alguien tiene familias taxistas, ¿no? Pero al final no podemos ser un gremio tan cerrado a los cambios que tenemos y que va a haber, ¿no? Esto, oyendo una charla de Ignacio Medrano, que seguro que lo conocéis, es un neurólogo que está en el 12 de octubre y que está muy metido en esto y que tiene una empresa llamada Sabana, contaba este ejemplo de los taxistas y el tío decía que, bueno, que cuando llegó algo tan revolucionario como el coche de línea a Madrid, ¿no?, que los taxistas ya salieron a romper cristales. Cuando llegó el metro a Tocha, al centro de la ciudad, salieron a romper cristales. Ahora sale Uber y KBiFi y rompen cristales. Y cuando venga el coche de Google o el Tesla, el solo, pues romperán también cristales, ¿no? Pero por eso que tenemos que ser un poco más flexibles y no romper cristales. Es verdad que hay cosas que no nos ayudan. Evidentemente esto no nos ayuda. Pero, bueno, cada vez la historia es más electrónica. Y al final es que sin darnos cuenta todo lo que hacemos todos los días ha ido cambiando, ¿no? Bueno, fijaros este vídeo de ahora, esto lo encontré otro día, de cómo están estudiando anatomía en Estados Unidos. Yo, que no soy tan viejo, yo me acuerdo cuando en primero de medicina que venía el profesor, un tío muy bueno que se jubiló hace dos años y venía con las tizas de colores y empezaba a dibujar ahí los huesos del cráneo, etcétera, 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 y tú hacías ahí en un folio como podías y luego te ibas al sobota en papel, ¿no? Bueno, esto es un poco un tío de primero de medicina con las gafas de 3D, ¿no? Hombre, pues yo creo que así igual estudian mejor. O sea, que el papel con el gráfico que hagas o con la tiza, ¿no? Evidentemente esto hace 10 años no lo había o hace 15 años. Seguramente vosotros sabéis mucho majones, tampoco habréis tenido esto. Pero seguramente a las próximas generaciones lo van a ver algo tan, tan, tan normal. Pero es que en todos los gremios, es decir, la banca. El otro día hace dos, tres semanas fui al banco, Valencia, Centro, 10 de la mañana. Hacía años que no iba al banco. Joder, ¿sabéis cuántas personas había en el banco? Nadie. No había nadie. Estaba yo solo. Bueno, sector que ha sabido innovar. Bueno, pues al final a nosotros nos va a tocar un poco lo mismo. Porque además la parte buena en medicina es que ya tenemos muchas cosas hechas. Principalmente los datos. Es decir, ese gran hermano que es el Big Data ya lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Pues principalmente en dos cosas de todos los días. Las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Ahora vais a ver ejemplos y todos los N sensores que tenemos. Vais a ver un par de revisas del Time que la verdad es que son bastante impactantes. Una es esta con toda esa cantidad de sensores que tenemos y que están desarrollados. Os vuelvo a poner otro vídeo de la semana pasada. Esto es una patente que tiene Google. Un sensor cualquiera. Google está obsesionado con las lentillas. Fijaros, esto es una lentilla que se pone y bueno, pues te permite ir conduciendo. Y como vea que te distraes, te avisa. Te permite tener el Google Maps en la lentilla. Te permite ir por la calle e ir viendo los letreros o las indicaciones que quieras conocer. Y esto no es realidad, ¿eh? Esto está absolutamente patentado y hecho. O eso, ir por la calle y esto no sé cómo llegar al restaurante. Bueno, y la lentilla te lo va diciendo, ¿no? Esto... Fijaros, esto sigue siendo casi... Muchas de las diapos que vais a ver son cosas de Google. Esto es todo el sistema en desarrollo que tiene de sensores, ¿eh? Que no es el relojito solo que llevamos casi todos. Fijaros que hay de todo. La respiración, de medir la calidad del sudor, evidentemente a nivel cardíaco, a nivel visual. Google, ahora lo vais a ver, tiene, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1 una lentilla. El paciente se la pone y le está midiendo de manera constante la glucemia de lacrimal, que resulta que es súper parecida a la glucemia sanguínea. El paciente, la lentilla está conectada por Bluetooth con la bomba y va ajustando la glucemia por la de la lágrima. Y funciona y está patentado. Claro, a mí esto se me ocurrió preguntársela de Google y dije, oye, ¿y cuando se le acabe la pila? Porque dije, esto tendrá que tener una pila, ¿no? Pues no, tampoco tiene pila. Es con el movimiento ciliar del ojo, se recarga. Fijaros, y esto, esto lo van a tener nuestros pacientes, ¿eh? Pues mira, eso no se lo pregunte. Yo me fui a la pila y no le pregunté lo de la graduación. Fijaros, ¿por qué están todos tan interesados los grandes Apple, Google, Amazon? Pues esto es un poco la base de datos que es el cuerpo humano, ¿no? Ellos calculan que alguien con unos sensores normales, pues generamos más o menos unos 660 terabytes de datos al año. Esto al final es información, bueno, pues para otras muchas cosas, ¿no? Como os digo, no solamente los sensores que nos ponemos, sino toda esa domótica, todo ese Apple Home, el Google Home, etcétera, etcétera, que sabe a qué hora levantas la persiana, qué hora te pones el café y otros muchos sensores de la calidad del sueño, del frigorífico que te dice si estás comiendo bien o mal, el redrete que te hace un coprocultivo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mil cosas que están ahí. El problema es que si tenemos muchos datos, está muy bien, pero al final esos datos los tenemos que meter a algún sitio para obtener un resultado, ¿no? Tengo mis inputs, pero tengo que tener unos outputs, sí. Y esa zona del medio, que es la que interrelacionan los datos, es lo que se conoce como la inteligencia artificial. Que no es más que decirle a la máquina, oye, o darle la capacidad para que intente pensar como pensamos nosotros. Que al final es eso, es crear redes neuronales, ¿no? Con los famosos algoritmos. Para que al final, bueno, de todos esos datos, pues te saque unas conclusiones. El ejemplo claro que todos entendemos es el traductor de Google, ¿no? Si yo pongo Hello, te dice que es Hola. Google no tiene ni puñetera idea de lo que es Hello ni de lo que es Hola. Pero bueno, si hay miles de millones de personas que ponen Hello y que ponen Hola, al final dice, bueno, pues es que debe ser esto en inglés y esto en castellano, ¿no? Contaban, no sé si esto será verdad, que por ejemplo, Ferran Adrián, para sus recetas estas de Tres Estrellas Michelin, pues usa este tipo de sistema, ¿no? Que la máquina dice, oye, junta la espuma de bacalao con una almeja confitada, con no sé qué, que va a salir un plato espectacular. No sé por qué, pero sale el plato espectacular. Y sale el plato espectacular, ¿no? Pues un poco es por este tipo de relaciones. Y fijaros lo importante que es esto. Me dice, bueno, esto no va a pasar, esto no va a pasar, no, bueno, no, vamos a seguir igual, ¿no? Esto es New England de la semana pasada. De la semana pasada, ¿eh? Machine Learning Medicine. Y te cuenta un caso real, bueno, dos casos reales de dermatología. Especialidad que yo no haría a día de hoy. Ni derma ni rayos. Pero esto lo dejamos aparte para después. Episodio A, episodio B. Episodio A, paciente que dice, oye, es que tengo un lunar que me molesta, no sé qué. Va al médico y dice, no, esto no es nada. Vuelve, se lo quema, vuelve a salir. Coño, esto ya tiene mala pinta. Pum, melanoma, metástasis, fallece. Un año y pico de seguimiento. Episodio B, paciente. Hoy tengo un lunar un poco feo. Se baja esa aplicación que tienen cuatro millones de personas. Coge la cámara del iPhone y la camarita le dice, oye, esto tiene una probabilidad de que sea un melanoma maligno. De un 98%. Y vaya usted al dermatólogo. Pum, pum, pum. Va al dermatólogo, se lo quita. Efectivamente, es un melanoma, etcétera, etcétera. La aplicación vale 25 euros. Analiza 50 millones de imágenes al año. Lo hace mejor que cualquier dermatólogo. Vamos, está en el Apple Store. Lo que os decía, tenemos muchos datos, mucho algoritmo y muchos resultados. Y cada vez estáis más acostumbrados a ver cosas de estas. Yo el micro, que creo, ya no sé si grito o es el micro, o las dos cosas. Estos ejemplos los habéis visto, ¿no? Yo me he ido un poco a la parte cardiológica, pero vamos, que lo habéis visto. Dice, bueno, ¿esto de dónde sale? Pues a ver, de estas conexiones que hacen. Claro, hay algunas cosas que son un poco de difícil aplicación, ¿no? Pero es la realidad. O sea, que los solteros y los vidos creen más riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Y te sale hasta en la prensa, ¿no? En la prensa corriente. O el de abajo. Este es buenísimo. Lo que pasa es que no he puesto el mapa. El tono que usas en Twitter está súper asociado con el riesgo cardiovascular. Esto hacen un estudio que es súper bonito ver el mapa de Nueva York con el tono agresivo que utilizas en Twitter o no agresivo. Y ese mismo mapa lo ponen con los pacientes que han tenido una angina, un infarto, un evento cardiovascular. Oye, y la coincidencia es casi absoluta, ¿no? Pues igual, no sé, dentro de unos años estamos cogiendo el móvil al paciente cuando entra y dice, este tono no me gusta, ¿no? Pues veremos a ver. Es verdad que tienes tanta información que dices, joder, ¿y qué hago yo ahora con esto? El tiempo, ¿no? Bueno, que los lugares fríos son regiones frías dentro del mismo país. Bueno, pues si tienes más infartos de miocardio. O, fuera de la cardiología, el tinte de las fotos, el tinte no, el tono, perdón, no, el tinte no, el tono de las fotos en Instagram, ¿no? Que si eres un poco, esto tiene su lógica, ¿no? Que si eres un poquito así de grises y oscuros, pues tienes mucho más riesgo de tener una depresión mayor que si eres más de colores animados, ¿no? Y esto está, vamos, absolutamente analizado, pero es que creo que era más de un millón de fotografías, ¿eh? La correlación era muy alta, el tono que utilizas en Instagram con la posibilidad de, pues, de tener un cuadro de depresión mayor, ¿no? Bueno, junto al libro, Topol tiene un artículo súper bueno, amazing, de febrero, de enero, bueno, que hace un poco revisión de todo esto y hacia dónde vamos. Y le dice que todo esto de inteligencia artificial nos va a cambiar en tres cosas. Al clínico, porque va a ser una mala praxis, digamos, no preguntarle a la máquina, oye, ¿qué haríamos en este caso? Es verdad que el 60-70% de las cosas que hacemos, como habéis visto hoy en los tres casos, pues muchas veces generan dudas y hay muchas zonas grises. Y ese conocimiento colaborativo de todos nos va a tener que ayudar a los sistemas sanitarios, un poco, pues, para ahorrar errores médicos y a los pacientes, porque evidentemente esto sí que es empoderamiento puro y duro. Es decir, si yo tengo la cámara del móvil y me dice que tengo un melanoma, hombre, pues más empoderamiento que eso no hay, ¿no? Fijaros, otro ejemplo del empoderamiento. Esto es una página web que dices, yo creo que tengo una infección de orina. Joder, y ahora tengo que pedir cita con el centro de salud y ir al médico de primaria y hacerme el cultivo y, déjate de rollos. Cámara de iPhone, bueno, cámara de un móvil, como te cito de orina y él te dice si tienes una infección o no, incluso te hace el antibiograma. Por 14 dólares. Pues, bueno, ya os digo que los pacientes van a tener una implicación mucho mayor en su salud. Experiencias que esto ya no son... Experiencias que esto está publicado, ¿eh? Copenhague. Sistema de emergencias. Bueno, el sistema de emergencias, en vez de que lo coja Pepito o Pepita, pues lo coge una máquina. Y entonces analiza lo que le está contando y el tono de la conversación. Y la máquina dice, coño, esto debe ser grave o esto es una montería, ¿no? Y ya con eso decide si va, pues eso, un examen medicalizado o una ambulancia normal. Bueno, pues es mucho más rápido y mucho más específico que el humano, por decirlo así, que está teniendo la llamada normal. Lo que os decía, derma, mal. Rayos, también mal. Esto es una aplicación que, de hecho, está ahí un poco el enlace, que te la baja así gratis de la web. Es una aplicación rusa que lo que hace es ver placas de toras. Y, bueno, pues analiza radiografías y tiene una sensibilidad de una sensibilidad altísima para diagnosticar cáncer de pulmón. Claro, ¿cuál es el pequeño detalle, la pequeña diferencia con los radiólogos? Pues que te analiza todo Moscú, es decir, 12 millones de personas en 30 segundos. Aquí la lista de espera baja, ¿no? Por decirlo así. Es decir, es rápido y con una sensibilidad alta. Lo que os decía, Google y las rentillas tienen bastante obsesión. Igual que hablábamos del tema de los diabéticos, bueno, pues tienen esta, que está también desarrollada, que el paciente se lo pone y, bueno, pues te monitoriza tu riesgo de hacer una DMAI o de hacer una retinopatía diabética, que sabéis que son dos complicaciones, pues muy habituales. Es decir, bueno, esto está todo en Estados Unidos. Esto seguro que lo habéis visto en la prensa. ¿Ya de San Pau? Sí, San Pau en Barcelona. Tengo mucha lista de espera en dermatología. Bueno, pues nada, aplicación al canto que diga si la manchita es buena o mala, ¿no? Y solamente 3 de cada 10 acabaron yendo al dermatólogo, ¿no? Y, bueno, con esto han terminado un poco con una lista de espera de 60.000 pacientes a cero. Pero, bueno, fijaros que al final, queramos o no, la tecnología va a estar ahí, ¿no? O en otras cosas. Esto ya cada uno, esto a mí me lo ha contado un amigo, ¿no? Como el clásico, aplicaciones un poco, bueno, pues para buscar pareja. Esto, el Kindle y tal, esto ya no se lleva. Problema que aquí el atractivo físico no entra, pero bueno. Pero, ¿qué es lo que hace? Pues analiza tus biorritmos, analiza que te levantas, la frecuencia cardíaca del corazón, que es lo que te ves en Netflix, bla, 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 y te dice, oye, pues tu media naranja está en Singapur. Bueno, esto ya, supuestamente, cuanto más datos, más calidad, ¿no? Lo tenéis en app y en web, lo que queráis. Se llama Ili, se llama Ili, ¿no? Bueno, fuera de esto, es decir, hay muchas, muchas evidencias en muchas especialidades. Esto es un cel de finales del año pasado, que el primer autor es un tío de Google. Bueno, y viene un poco el resumen en diferentes especialidades. Y fijaros que no nos libramos nadie, ¿eh? Cardiología también está ahí, principalmente con dos cosas, con la eco y con el electrocardiograma, ¿no? Cosas muy mecánicas y que todo el día estamos protestando de coña, es que tenemos que informar no sé cuántos electros o tenemos que hacer no sé cuántas ecos de estas que van a ser función conservada, ¿no? Y fijaros, cosas tan prácticas y tan útiles como esta, estos son japoneses, máquina, inteligencia artificial, solamente se lee 1,3 millones de historias clínicas, 1,3 millones, no está mal, y además junta todas las guías clínicas, etcétera, etcétera, que hay, ¿no? Y es de pediatría y, bueno, la ponen en urgencias de pediatría. Y los padres van ahí e interactúan con la máquina, en principio con unos resultados bastante mejor que con los pediatras, ¿no? Porque evidentemente un pediatra, por muy bueno que sea, no se ha mirado un millón de historias, ni se sabe todas las guías al momento, ¿no? Y fijaros lo que os decía, que Cardio tampoco nos vamos a librar, ¿eh? He puesto un par de articulitos así recientes de detección de arritmias con inteligencia artificial. Esto eran 90.000 electros de 50.000 pacientes, tiene más sensibilidad que los mejores cardiólogos diciendo que este paciente tiene una arritmia o no tiene, ¿no? O algo más práctico. Yo entiendo que estar de guardia, que te van a meter a las 3 de la mañana para preguntarte que si el ST está un poquito descendido y que te hacen con el paciente, pues, hombre, te levantas, lo ves y dices, ah, pues sí, tiene un descenso, ingreso en la UCI, cate mañana, bueno, lo que toque. Pero es que esto ya está más que publicado que el tema de inteligencia artificial lo hace exactamente igual. Es decir, analiza la modificación del ST, mete el resto de las variables del CREIS, etcétera, etcétera, y le dice, oye, pues sí, este es para que se quede, ingreso y cate. Y lo hace mejor, fijaros que tenía, es un área bajo la curva, mejor que, digamos, los cardiólogos que están de guardia. Esto ya hace, nada, de enero a febrero de este año, ¿no? O este que es de la semana pasada del JAMA con la detección de hiperpotasemia por la onda T del electrocardiograma con la máquina, con un millón y medio de electros que tiene, bueno, pues una sensibilidad del 88 y una sensibilidad del 91. Es decir, súper alta la máquina comparada, bueno, pues con cardiólogos un poco de referencia. Por tanto, es decir, esto es lo que hay y esto no es lo que viene, sino lo que ya está presente. Esta gráfica que es el artículo de Topol, yo creo que lo recoge muy bien, ¿no? Lo de arriba intenta hacer un simel con el automóvil, ¿no? De cuando íbamos con el burro empujando al coche, el Tesla, ¿no? El coche completamente automático. Bueno, pues un poco lo mismo la medicina. El nivel cero, que es un poco donde estamos, tenemos una visión un poco más paternalista, relación 1-1, que depende del conocimiento del médico a, digamos, el nivel 5, donde es completamente automata el tema, ¿no? Y no entra el humano para nada o el médico o la enfermera. Esto, evidentemente, es absolutamente imposible. Seguramente el 4 tampoco, pero seguramente el 2 o el 3 sí. Es decir, el personal sanitario, como hemos estado siempre, pero ayudados un poco por todas estas nuevas tecnologías. Y todos los ejemplos, un poco, que hay a día de hoy, del Alexa, del reloj, el tema de las ambulancias que hemos hablado de Copenhague, el tema de rayos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, ¿quién está en todo esto y quién los va a acompañar? Pues igual que podemos tener la consellería, pues vamos a tener a Amazon, a Apple y a Google detrás, que básicamente son los que están moviendo esto, ¿no? Esto ya se ha quedado un poco antiguo. Antiguo, esto es septiembre del 2018, el evento en el que presentan todas las novedades de Apple y en los que los G primeros minutos, yo reconozco que para esto soy un poco friki y soy de los que me gusta verlo, y los G primeros minutos estuvieron hablando del Apple Hair Study y lo que es la civilización auricular y la relación con el ACV en un evento de Apple a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ya sabéis un poco lo que ha ocurrido y la presentación del estudio, ¿no? Y un poco el último reloj que pones el dedo en la corona y te hace una derivación de electrocardiograma. Claro, esto lo va a petar seguro, porque es que al final, bueno, esto al final es campana de Gauss, ¿no? Lo que está en el medio, perfecto, y el problema son los extremos, ¿no? Ese 25% de un lado y por otro, claro, si la N voy aumentando, 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 mi error estándar va a disminuir, ¿no? Esto es estadística básica y evidentemente el relojito cada vez lo va a tener más gente. Y un poco el Apple Head Study que apareció ahora en la ACC, oye, pues para ser el serie 1, 2 y 3, es decir, donde no hay trazador electro, tenía una sensibilidad del 84%, ¿eh? O del 84, 84%, es decir, muy alta, ¿no? El tema de las notificaciones cuando dice que igual tiene usted una potencia en la arritmia. Y lo que es brutal, más que los resultados, que ya lo son, es un poco el reclutamiento, ¿eh? Yo no sé lo que podría costar a un laboratorio hacer un estudio con 420.000 pacientes reclutados, o sea, esto es absolutamente inviable y menos en ocho meses, que es lo que han tardado en hacer el estudio. Ocho meses, 420.000 pacientes, ¿no? Yo creo que eso es otro campo que va a ir cambiando, ¿no? El tema del reclutamiento de los pacientes, el formato clásico a una cosa tan animal como esta, ¿no? Fijaros un poco que no van solos, es decir, va con alguien que es la Universidad de Stanford, ¿eh? Que no estamos hablando de una medianía. Y un poco lo de la izquierda de la pantalla es el programa paralelo que tiene Google y todos los sensores que le regalan a los... Bueno, regalan, no, prestan a los pacientes que están dispuestos a participar en su estudio, ¿no? Que es el reloj, el tema del sueño y otra serie de sensores, bueno, pues para tener la información del paciente. Y que no se os olvide, porque parece como que se dedica solamente a repartir objetos o alimentos y Amazon en esto es súper puntero y, bueno, tiene un nivel de desarrollo enorme, ¿no? Con el tema de Vitata y a nivel de salud y además que está apoyado por la Agencia de Investigación Norteamericana con fondos públicos para el desarrollo. Tiene una plataforma que os podéis registrar cualquiera que se llama Eureka gratuita donde, bueno, simplemente cedéis vuestros datos, ¿no? Si al final el poder son los datos. Entonces, bueno, lo típico que firmamos sí, 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 acepto y no miro. Bueno, pues esto es un poco lo mismo y es una plataforma a nivel mundial. Pero es que, claro, fijaos el reclutamiento que tiene esto. Mandan 100.000 correos en un minuto y en dos horas tienen ya 500 pacientes reclutados. El 30% no lo hablen, pero, bueno, hay muchos que lo abren y de esos 500 se meten en el estudio con cero euros de gasto. Bastante diferente a, bueno, pues a lo que tenemos hoy en cuanto a ensayos clínicos, ¿no? Y toda esta tecnología, por último, bueno, pues nos tiene que llevar un poco a cambiar la forma de la medicina, ¿no? Que va a ser un compañero paralelo y luego un poco el romper los muros, ¿no? El otro día veía el hospital de la Marina Baixa que va a ampliar el hospital, el clínico en Valencia que también ha comprado la parte de atrás de la grado. Es decir, cada vez tenemos que tener hospitales más grandes, más grandes, más grandes, porque, pues, lo mismo, ¿no? Se nos queda pequeño y al final un poco toda esta nueva tecnología pues tiene que llevar un poco al concepto este de hospital líquido que lo tienen súper desarrollado en San Jan de Déo, en Barcelona, sobre todo, es verdad, que con la pediatría. Yo os invito, yo he estado y la verdad es que es espectacular la plataforma que tienen. Bueno, pues tienen hasta teleurgencias. Es decir, los padres con el niño, bueno, pues antes de ir a urgencias físicamente, tienen como una especie de chat y pueden estar interaccionando con los médicos, ¿no? Por poner un caso, por supuesto, recordatorios de medicación, consejos, videoconsultas con los pediatras, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso hay un vídeo que viene, pues eso, la sesión clínica con gente de Barcelona y con gente de Estados Unidos y donde los padres, bueno, están ahí presencialmente, digamos, a través de la cámara debatiendo un poco qué se hace con un caso complejo de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, es un portal abierto que al final es verdad que en nuestra sanidad pública quizás sea difícil todo este tipo de cosas, pero que, bueno, poquito a poco tendrán que acabar entrando, ¿no? Y os voy a poner un vídeo que esto reconozco que se lo he copiado a Domingo Marzal, que se lo vi, pero que realmente recoge un poco el extremo de lo que es un hospital líquido, ¿no? Un sitio como Missouri, Missouri, sitio donde se vota mucho a Trump, o sea, no creo que sea un sitio excesivamente desarrollado y donde tienen su hospital normal, público, de toda la vida, con sus camas, y, bueno, pues han hecho un hospital satélite que si le doy igual se ve. Ten años atrás, Mercy hizo una promesa de obtener la salud correcta. Nosotros llegamos a Epic para crear nuestro EHR. Nos invitamos a nuestros médicos para ser innovadores. Y empezamos a trabajar hacia el objetivo de un modelo de cuidados con la compasión en su cuerpo. Con casi una década ejecutando una de las más grandes tele-ICUs, nos introducimos el primer centro de cuidados de la medicina. Es powered por exceptional care de la medicina, proprietary algorithms, y Epic's ability to deliver patient data in real time. Our products and services are designed with feedback from health systems from around the country, including our own. They fill common gaps in the care continuum, and the results speak for themselves. Your doctor should be in in just a minute. We're going to get ahead of that pain. In 2016 alone, patients admitted to our tele-ICU program had 35% lower mortality and 35% fewer days in the hospital. This eliminated more than 40,000 ICU days and even more in other units. Costs were reduced by millions of dollars. But most importantly, almost 1,000 men and women went home who weren't expected to. We've run the sepsis protocol and there are some red flags. Mercy's tele-hospitalist program responds to calls in less than a minute and usually resolves issues in less than 10. Virtual support removes bottlenecks and keeps care plans moving forward. With implementation, hospitals enjoy reduced labor costs, physicians experience less turnover, and patients get home faster. And when did the baby's fever begin? Another success story is our comprehensive care management program. Working closely with EPIC, our team of highly experienced nurses use customized applications to care for patients with chronic conditions. Representative clients have enjoyed strong results with 22% fewer sick days, a 20% reduction in medical spend, and a 15% drop in hospital admissions. The program quickly improves patient health and quickly reduces health care costs. It looks like your blood pressure is a little bit high right now, so let's talk about how you're feeling. In the U.S., almost 50% of health care dollars is invested in only 5% of the population. A new care model must better respond to the seriously ill and prevent unnecessary hospitalizations. To address this need, Mercy Virtual created the innovative Engagement at Home program. This highly personalized approach bridges gaps in the care continuum. Working directly with patients, navigators reduced costs by an impressive 30% and cut hospital admissions by half. By consistent management of complex conditions, this program gives patients more autonomy and minimizes disruption in their daily lives. Data drives innovation, and it also drives us. Our portfolio of services drops septic shock deaths by 60%, reduces false positive alerts for bedside nurses by 90%, and earns patient satisfaction scores of 98%. We're partnering with communities, employers, and health care systems across the country. Ready to build a new model of care and get health care right. Ready to join us? Learn more at mercyvirtual.com slash ready. Bueno, parece un poco sin de aflicción, pero Missouri, eh? Y esto está funcionando y ahora pensaremos, pero es que los abuelos aquí en la IPA no lo van a saber utilizar. Hay un plan B, que no los voy a poner el video por no alargarlo, que lo tienen para el abuelo que no sabe usar el iPad, que es Alexa. Alexa y una cámara en la tele. Entonces, el abuelo dice, tengo consulta con el internista y se enciende la tele y el internista está viendo al abuelo en casa y ahí no tienen que hacer nada ni dar a ningún botón, ¿no? que parece muy ciencia ficción. Bueno, sí, igual hace 20 años a mí me parecía muy ciencia ficción tener un iPhone con el enchufe y hacer una eco, ¿no? Esto es, bueno, darle tiempo, pero yo creo que este sistema poco a poco irá entrando, ¿no? Por tanto, conclusiones y para terminar, el Big Data de inteligencia artificial lo tenemos, y habéis visto ejemplos y muchos más que vais a ver, que al final los datos en medicina están, porque os estamos dando todos todo el día, que al final todo ese deep learning y esa inteligencia artificial, bueno, pues junta esos datos y te saca unas conclusiones, pero en esas conclusiones evidentemente los facultativos, la enfermería, etcétera, etcétera, van a tener que seguir poniendo su sentido común y su conocimiento y su raciocinio, es decir, que al final lo único que nos hace, bueno, pues es apoyarnos. Esto es un gráfico de un ya que no hace mucho, que, bueno, resume muy bien un poco dónde va a inferir el tema de esta tecnología, ¿no? Y la verdad es que es en todo, es decir, desde cómo se hace un ensayo clínico, la búsqueda de moléculas, el reclutamiento, el reclutamiento de los pacientes, por supuesto, el tema de la genómica, Un genoma a día de hoy está valiendo 200, 300, 300 euros, un poco en lo que es nuestra asistencia, bueno, y en que nos vamos a apoyar en esa inteligencia artificial, muchas veces para tomar decisiones, el tema de las pruebas diagnósticas, vamos a hablar de los electros, de los radiólogos, de los dermatólogos, etcétera, etcétera, y evidentemente en lo que es el trabajo del paciente, ¿no? Que dejaremos de hacer ciertas cosas mecánicas, en nuestro caso, pues el electro o el estar haciendo o el estar haciendo ecos y, bueno, pues que nos dedicaremos a otras cosas que realmente aporten más valor, ¿no? o el oftalmólogo a hacer fondos de ojos o el digestivo a hacer colonoscopias que la máquina va a interpretar mucho mejor. Diez, veinte cosas que nos van a cambiar en el 2040, en el 2040 está aquí al lado, ¿eh? Fijaros que la mayor parte son cosas del mundo sanitario, telemedicina, smartphone, las apps de los smartphone, la lectura del genoma, la inteligencia artificial, la tele o la rehabilitación motora con máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto poquito a poco irá llegando. Podrá ser más o menos agresivo, un tipo, esta portada del Time, ¿no? De si Google nos hará inmortales, evidentemente, evidentemente no, pero nos ayudará, ¿no? Y un poco para terminar de una reflexión, seguro que visteis o alguno habéis visto a Enrique Dans, que es un tío, bueno, que estudia en Estados Unidos, que está muy, muy, muy reaccionado con esto de las tecnologías y que en el e-cardio del último año hizo una charla que estaba muy interesante y que hablaba un poco esto, ¿no? De la guerra, en este caso, del cardiólogo con el tema del Apple Watch, el Electro, etcétera, y, bueno, tiene este artículo que es muy interesante y he remarcado un poco esa frase que parece un poco de Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero que, bueno, es su frase, De si yo fuera cardiólogo no tendría miedo a ser reemplazado por un algoritmo, pero, bueno, los cardiólogos que no sepan adaptarse al tema de la inteligencia artificial probablemente serán reemplazados aunque yo creo que quería decir serán exterminados, ¿no? Un poco, un poco, aunque sea peliculero, es decir que, efectivamente, y fijaros, y esta es la última, sobre todo para la gente joven, es decir, sabemos o sabéis mucho de ECOs, de Arritmias, de Hemodinámica, de Clínica, esto es el último programa de Asociación Europea de Cardiología sobre, bueno, pues todo este tema de cardiólogo digital, ¿no? y es un curso exactamente igual de acreditado que el de Hemodinámica o el de otra parte de nuestra formación habitual, ¿no? Porque va a formar parte o forma parte de nuestro currículum y tenemos que estar preparados y tener la mentalidad suficiente como para sabernos adaptar a todos los cambios que van a venir, ¿no? Un poco, esto era, esto era todo, ¿vale? y nada, si no tenéis más preguntas, ¿qué tal es? 8 y media, clavado, ¿eh? 8 y media y no he mirado el reloj, o sea, espectacular. ¿Algún comentario de esto o de lo que queráis? Doctora, has dejado convencido a todo el mundo, bueno, doble, triple terapia. Pues nada, oye, agradeceros a Ángela, Gema y a Beringer un poco la, bueno, la invitación, la organización y a todos vosotros por haber estado y nada, gracias a todos vosotros por haber venido. Gracias.